Somos XEBA Hicieron un acuerdo con el gobierno Es para ellos ponerse en reglas Sobre todo porque Son locatarios Y ellos también dependen del mercado Es la opinión que les puedo dar Es como un acuerdo que ellos hicieron Que se les iba Digamos A bajar lo que es la deuda Pero pues yo siento que al contrario Si les va a producir un poquito más Porque si empieza uno a pagar Lo que va a ser que les vaya incrementando Pues el consumo digamos de la luz O sea pues Tienen que estar ya pagando digamos Obligatoriamente Pues si no ahí si le tendrían que estar cortando la luz Hasta que vayan sacando lo que se pueda Lo veo bien Por una parte es un apoyo que le dan a la A la ciudadanía Por parte del Gobierno en cuestión A las personas del mercado Es un apoyo considero Muy bueno pero pues Nada más si que ellos Se hagan el compromiso de Ahora si ya pagar sus Pues sus adeudos O sus pagos que tengan que hacer mensuales Pero si está bien A mi en la oportunidad no me genera ningún problema Aparte pues Me alegra que le hayan Condonado la deuda a los señores Porque ellos estuvieron Prácticamente en Casablanca por mucho tiempo Y estuvieron creo que sufriendo Que no vendían productos Tenían problemas de ventas Pero con esa situación Con el nuevo mercado Pues esperemos que Pues con esta condonación Pues esperemos que Ojalá Que ellos como locatarios Pues empiecen Ponerse al corriente Pero también Esperemos que también La Comisión Federal También no No intente Estar boicoteando O incrementándole Somos XEBS 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 XEBS